Hola, busco la habitación de Ann Shepard. Firme el registro de visitas. ¿Es de la familia? Sí, podría decirse así. Oh, se alegrará de recibir visita. Nunca viene nadie a verla. Con el Alzheimer le cuesta recordar cosas, pero se alegrará mucho. Ya sabe. Es la habitación 19, al final del pasillo. Gracias. 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 Ann Shepard. Gracias. 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 - Ahoritar recordar, señora Separd, el hermano gemelo de John fue adoptado por una familia tras el accidente. ¿Cómo se llamaba la familia? Les he pedido un televisor, ¿sabes? Dijeron que no tenía bastante dinero. Es una pena. Me gusta la televisión. Señora Separd, es posible que su hijo esté relacionado con varios asesinatos. Tal vez usted sepa algo útil para la investigación. ¿Eres la nueva enfermera? ¿Dónde está mi medicina? ¿Se acuerda de John? Mi Johnny es un buen chico. Su otro hijo, señora Sephard, el hermano gemelo de John. ¿Cómo se llamaba? ¿Qué otro hijo? No tengo otro hijo. Nunca he tenido hijos. Creo que su hijo está en un lío, señora Sephard. Ha hecho cosas horribles. Tengo que encontrarlo. ¿Me comprende? ¿Qué cosas horribles me dices? Nunca viene a verme, ¿puedes creerlo? En diez años ni una vez. Nadie se olvida de su madre, ¿verdad? ¿Ha hecho usted estas figuras de origami? Mis pequeños animales de papel. Jugaban con ellos durante horas. Yo enseñé a mis hijos a hacerlo, ¿sabes? Sí, sus hijos, señora Sephard. Johnny... ¿Cómo se llamaba el otro? ¿Mi otro hijo? Yo solo tuve uno. Mi pequeño Johnny. Bueno, no debo perder el tiempo. No voy a sacar más información de aquí. Esta mujer podría ser la madre del asesino del origami. Debe de haber algún modo de hacerla recordar. Bueno, no debo perder el tiempo. No voy a sacar más información de aquí. No voy a sacar más información de aquí. ¡Ah! ¿Tú también sabes hacer estos perritos? A mis niños les encantaba el origami. Yo les enseñé a hacerlo. A John le encantaban. Siempre los llamaba Max. ¡Max! 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 Todos tenían el mismo nombre. Perdí el tiempo diciéndole que todos no podían llamarse igual. Pero él siempre los llamaba Max. ¡Gracioso, ¿verdad? Parece que funciona. Está recordando cosas. Debo enseñarle más cosas. Me llevaría un siglo encontrar a la familia que adoptó a su hijo. ¡San Mars no tiene tanto tiempo! No parece que le manden muchas flores, señora Seper. No, pero me encantan. Mi hijo sabe que me encantan las flores. Sé que me traerá algunas. ¿Son estos sus hijos, señora Seper? ¿John y su hermano? ¿Son ellos? Son buenos chicos. Su padre nunca los cuidó. Siempre estaba bebiendo. No tuvieron una vida fácil, ¿sabes? Está recuperando su memoria. No te detengas. Sigue recordando. La señora Seper habla alguna vez de su pasado. Ya no lo recuerda con mucha claridad. A veces se acuerda de cosas de lo más extrañas. Supongo que depende de si ve algo que le recuerde el pasado. Menciona a sus hijos alguna vez. ¿Hijos? Bueno, habla de John a menudo. Creo que se ahogó. ¿Habla de su otro hijo alguna vez? No sabía que tenía otro. Nunca he oído mencionarlo. Estoy buscando a su otro hijo. Fue adoptado. Es probable que se cambiase el nombre. ¿Hay algún documento oficial sobre la señora Seper? No, la verdad es que no hay nada. Nada sobre su familia. Supongo que si su hijo fue adoptado, ella es la única que podría contárselo. A veces, al enseñarle cosas, parece que se le despiertan recuerdos del pasado. Podría intentarlo. Gracias por el consejo. Dijo que le gustaban las flores, pero ¿cuáles? Tengo que enseñarle algo que le haga recordar. ¡Qué orquídea tan bonita! Mi hijo adoraba las orquídeas. Solíamos tenerlas en el jardín. Cuando John murió, puse orquídeas en su tumba. Lloré cuando me lo dijeron. Ya había perdido a uno de mis hijos y después se llevaron al otro, ¿comprendes? La familia de acogida, señora Seper. ¿Cómo se llamaba la familia de acogida que adoptó a la hermana de John? Era gente muy agradable. Les conocí, ¿sabes? Al principio solía ir a ver a mi pequeño. Entonces me puse enferma y ya no pude ir más. Tal vez pensó que me había olvidado de él. Debió de pensar que había dejado de quererle. ¿Cómo se llamaba, señora Seper? ¿Cómo? Pero sí le quería. Si supieras lo mucho que lo echo de menos. Por favor, Anne. El nombre. Dígame su nombre. Acércate más. Acércate más. No. 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 La última figura de origami La última prueba La última prueba La última cuestión Estás preparado para dar tu vida por salvarla de tu hijo Hay un veneno mortal en esta ampolla Te matará exactamente en 60 minutos Si te lo bebes, obtendrás la última letra de la dirección Tendrás tiempo suficiente para salvar a tu hijo y decirle adiós Pero después morirás Puedes beberte la ampolla o irte La decisión es tuya Tiene que haber otro modo No puedo suicidarme para salvar la vida de mi hijo Las cámaras me están vigilando Salvarás aún y morir Madre mía Perderá a su padre Pero al menos vivirá Quizás sea lo correcto Podría ser mentira ¿Y si muero al beber esto y nadie puede salvar a Saun? Una hora de vida Apenas el tiempo justo para salvar a Saun Apenas el tiempo justo para salvar a Saun Acabar con mi vida Para salvar a Saun Es ridículo Seguro que hay otro modo Estoy seguro Estoy dispuesto a morir Para salvar a mi hijo No tengo nada que perder He llegado muy lejos Como para abandonar ahora No me importa No me importa No me importa ‑‑ Rel敢 Las últimas letras han sido enviadas a tu teléfono. Hice lo que tenía que hacer, Sean. Papá te encontrará y te salvará. Gracias por ver el video. ¡Delante de mis narices! ¡El niño va a morir! ¡Y yo avanzo en círculos! ¡Delante de mis narices! ¡Mentiría si te dijera que te echaré de menos! ¡La investigación no ha terminado! ¡No tienes absolutamente nada contra Mars! Mars es culpable. Caso cerrará. De todos modos, ya no es asunto tuyo. Estás fuera del caso, así que haz la maleta y largo. Blake, eres un capullo desequilibrado. ¡Y un psicópata! Me lo tomaré como un cumplido. Me importa una mierda lo que pienses. He encontrado al asesino del origami. Todo el mundo contento. Fin de la historia. Buen viaje, Norma. El nombre del asesino está aquí. Solo tengo que encontrarlo antes de que sea demasiado tarde. ¡Oh! ¡Una cosa más, señor! Debe tener cuidado de no excederse con ya sabe qué. Puede ser peligroso. Puede ser peligroso. Muy peligroso. Acabará matándolo si no tiene cuidado. Y eso sería una lástima, señor. ¡No! ¡No! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Es la única manera de confiarme en tu hijo. Ahora vete unos días con tu madre. Yo iría a buscarte cuando todo lo haya. Dime quién es el asesino de Ligami. Quiero saber quién mató a mí. Escucha, cuando todo esto acabe, te daré todo lo que sea. Te lo prometo. Tengo camisa que quedó. Dime quién es el asesino.